¡Llegó la hora de 100 latinos, dijeron! Hoy nuevamente en el programa, ¡No soy Amburu! En su tercer juego, y con 5 mil dólares en la bolsa, reciben a la familia Cruz. Ellos son, Erika, Alice, César, Bebe y José. Y para conducir 100 latinos, dijeron, el que aunque usted no lo crea, de pequeño era rubio. ¡Armando Hernández! ¡Gracias, gracias, gracias, público! Efectivamente, aunque usted no lo crea, de chiquito lo tenía muy rubio. Ahora lo tengo muy negro. Pero no piense mal, me refiero al pelo. Y lo que le quiero decir a mis concursantes que nos acompañan aquí en el estudio es que espero que su mente no se quede negro. Quiero que me den buenas respuestas, porque pueden llegar a dinero rápido y ganar 5 mil dólares. Eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Pueden hacerlo hasta en 5 ocasiones. Y si lo logran, se llevan el acumulado de 25 mil dólares. Como es el caso de la familia, que en el programa anterior era su programa. Fueron dos dineros rápidos, solamente se llevaban uno. 5 mil dólares ya llevan acumulados. Y le damos la más cordial bienvenida. Ellos son... ¡Los Oyamuru! ¡Ay, Marí, qué guapa! Bienvenida, Mariana, la capitana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tercera ocasión, tercera oportunidad, tercer juego, tercer todo. Vamos por todo. Vamos por todo. Eso es la actitud. La familia que los reta ya está con nosotros. Empiezan su carrera en este juego que vamos a arrancar. Ellos son... ¡Los Cruz! ¡Ay, Monalisa! Usted también muy guapa, como siempre. Erika, la capitana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, con toda la actitud. Con todo, venimos a ganar. ¡Familia, vamos a ganar! Les recuerdo, familia, les recuerdo. Ustedes apenas están arrancando esta carrera. Van a ir por sus primeros 5 mil. Puede que se sigan de filo y logren esos 25 mil, ¿no? Así es. Les deseo lo mejor de la suerte. Por favor, preséntame al equipo. Claro que sí, les presento a mi tía Alice, mi esposo César, mi hermano Cede y mi primo José. ¡Eso! Bienvenidos, familia Cruz. Vamos a arrancar el juego, Mariana. Erika, round número 1. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si en Caperucita Roja no hubiera un lobo feroz, ¿qué otro animal sería? Mariana. Un perro. Un perro. Estará en el tablero. Un perro. Respuesta número 3. No es la más popular. Erika, si en Caperucita Roja no hubiera un lobo feroz, ¿qué otro animal sería? Un león. Un león. Estará en el tablero. Un león. Llegando y arrancando el juego, Los Cruz. Alice, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿A qué te dedicas, Alice? A las ventas. A las ventas. ¿Qué vendes? Autos, medicina. Ah, de todo. Sí. De todo lo que se ofrezca. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Se me puede ofrecer algo ahorita y me lo consigues? No. ¿Por qué anda? Hoy anda muy cochambroso el público, ¿eh? Luego, luego se van por la tangente. A ver, Alice, por favor. Sí. Si en Caperucita Roja no existiera lobo feroz, ¿qué otro animal sería? Un leopardo. ¿Un leopardo? Vamos a ver si sale el tablero. Leopardo. Oh, primer strike. El César. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Dos potencias se saludan otra vez. El César se saluda con el otro. ¿A qué te dedicas, César? Soy administrador. Administrador, venga. Bienvenido. Muchas gracias. Mucha suerte, concentradito. Por favor, dime, ¿otro animal que no sea el lobo feroz? Un cocodrilo. Un cocodrilo. A menos que Caperucita Roja me hubieran los pantanos. Vamos a ver si en el tablero está cocodrilo. Oh, segundo strike. Momento de que los oyamburos. Hagan. Team Back. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Bien, bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy empleado bancario. Empleado bancario. Oye, ¿me puedes conseguir una tarjetita? Sí. ¿Hace falta? Nos arreglamos, claro. O si ganas los 5,000, pues ahí me haces un premio. Estamos, ¿no? Ya nos ahorramos el banco. Sí, pero siempre a crédito todo. Ay, mira, no le pierde. Luego, luego, al crédito. Si en Caperucita Roja no hubiera un lobo feroz, ¿qué otro animal sería? Un tigre. Un tigre. Vamos a ver si sale el tablero. Un tigre. Sí. José, el más joven de la familia, quiero imaginar. ¿Cuántos años tienes, José? 22. 22. ¿Ya trabajas? ¿Sigues estudiando? Ya, trabajo. ¿En qué trabajas? Haciendo una farmacia. Ah, tienes una farmacia. Un negocio familiar. Ah, ya, mira, el negocio familiar. Acá la señorita me dijo que vende medicina. Eso. Ya salió acá el mero, mero. Yo te consigo lo que quieras. ¿Sí? Sí. Necesito una pastillita potente. Ah, caray. Para que me quite la gripa que traigo, señores. No piensen mal, de veras. Ay, luego, luego se va por otro lado, te digo. Anda bien cochabrosa el público. Si en Caperucita Roja no hubiera un lobo feroz, ¿qué otro animal sería? Un oso. Un oso. Vamos a ver si está en el tablero. Un oso. Sí. Andan con todo, ¿eh? Andan con todo. Dos strikes. Se están salvando ahí. Ahí van, ahí van. Erika, por favor. Para limpiar ese tablero. Yo creo que... Tres segundos. Elefante. Ay, ay, ay. Apenitas, apenitas. Y alcanzó a entrar. Vamos a ver. Para que limpien el tablero, los cruz. Estará. Elefante. No, tercer strike. Me voy con los Ollamburo. Consejos en voz alta. El capitán, por favor, Manuel. Gato, 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 gato. Jaguar. Jaguar. Ay, ay, ay. Variadas las respuestas. ¿Con cuál nos vamos, Mariana? Gato. Gato. Dice que gato. Vamos a ver si en el tablero está gato. Los Ollamburo estarán robando los puntos. Está gato. Los Cruz se llevan 69 puntos. Vamos a destapar la respuesta que no nos dieron. ¿Cuál era la número 5? Coyote. Claro, le daría miedo que fuera un coyote. Parecido al lobo. Es parecido al animal. Pero bueno, seguimos jugando. Susana Alice, round número 2. A jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Cita que no cancelarías aunque llueva, truene o relampaguee. Alice. De trabajo. De trabajo. Una cita de trabajo. Está en el tablero. Trabajo. La número 2. Negocios. No fue la más popular. Déjame ver qué me dice Susana, Susanita. Cita médica. Cita médica. Está en el tablero. Cita médica. No, la 4. Me voy con los Cruz. Me diste una respuesta más popular, Alice. Me voy con ustedes. César, nuevamente. Ah, tú quieres seguir saludando. Ya le gustó eso de las dos potencias. Venga, venga. Chóquelas. Eso. Con dureza y firmeza. Cita que no cancelarías aunque llueva, truene o relampaguee. Cita de amor. Cita de amor. No puede fallar uno ahí. No hay perdón si falla uno. Está en el tablero. Cita de amor. Sí. Cita romántica. Fede. ¿Dónde no lo pueden perdonar a uno? ¿Dónde no puedes fallar? Yo creo que en una fiesta. En una fiesta. En una fiesta. Sí, vamos a ver si en el tablero está. Fiesta. ¡Oh! Primer strike. José, el chiquitín de la familia Cruz. Cita que no cancelarías aunque llueva, truene o relampaguee. Tres segundos. Venta. Venta, 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 venta. Se salvó, se salvó. ¿Se entró? ¿Se entró? Sí, se entró. Desde aquí yo no sentí nada. No sé de qué estás hablando. La respuesta. Tú también eres enamoroso, hombre. Venga, vamos a ver. Vamos a ver si está en el tablero. Venta. 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 Segundo strike. Los Ollamburu hacen team back para robar los puntos. Regreso con la capitana. Erika, por favor, dime. Yo creo que una cita para un examen. Cita para un examen. Si en el tablero aparece cita para un examen. Los Cruz acumulan puntos. Vamos a ver si está cita de examen. Tercer strike. Los Ollamburu, oportunidad. ¿Consejos al capitán en voz alta? Legal, legal. Una cita legal. Una cita legal. Bueno, ¿ya escuchaste a la familia, Mariana? Ya. Una cita legal. Una cita legal. Si en el tablero aparece cita legal. Los Ollamburu suman puntos. Está en el tablero cita legal. ¡No! Los Cruz vienen con todo. Ciento tres puntos. Contra cero de los familia Ollamburu. Vamos a destapar. Vamos a ver cuáles faltaron. La número uno. Aniversario. Claro. No nos perdonan esa. La número tres. Familiar. Efectivamente. Fueron las dos respuestas que no nos dieron las familias. Pero yo me pregunto. ¿Cuál de ellos dos llegará a los 300 puntos? ¿Quién irá por dinero rápido? ¿Lo repetirán los Ollamburu? ¿Serán los Cruz? No se pierdan esto cuando regresemos aquí a 100 Latinos Dijero. Ya estamos de regreso en 100 Latinos Dijeron. Los Cruz toman la ventaja. Pero los Ollamburu pueden remontar con los puntos al doble. Los Cruz van a la cabeza con 103 puntos en contra de los Ollamburu que llevan cero. Pero déjenme decirle algo, familia. Ellos están acostumbrados a jugar esa estrategia de cero, cero. Y de repente, ¡tum! Cuando menos sienten, ¡tum! Ahí les va. ¿Pero qué creen? Vamos a jugar puntos al doble. Sus, César, round número tres. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 Latinos. Las tres respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si compras una soda en una máquina y se queda atorada, ¿qué haces? César. Me enojo. Me enojo. ¿Cómo te enojas? ¿Qué haces? La zangoloteo. La zangoloteo. Vamos a ver si está la zangoloteo. Sí. Respuesta número uno. Golpear, mover, es lo mismo que zangolotear. Prácticamente, ¿no? El significado de zangoloteo lo usamos para muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Del cuchicuch puede ser, ¿no? Ahí sí. Que me despeinen la cotorra. Bueno, a mí no. Que me despeinen la cotorra a otro. Pero ya me estoy moliendo yo solo. Fede, Fede, por favor, te repito la pregunta. Si compras una soda en una máquina y se queda atorada, ¿qué haces? Le muevo los motones a la máquina. Le muevo los motones. Vamos a ver si sale en tablero. Le muevo los motones. Primer strike. José, no estamos en una farmacia. Estamos en 100 latinos, dijeron. Así que, por favor, dime si compras una soda y se queda atorada, ¿qué haces? Le vuelvo a echar. ¿Le vuelves a echar? Pago el doble. Yo no me quedo sin mi soda. Vamos a ver si está en el tablero. Le vuelvo a echar dinero. Sí. Igual y se destraba, ¿no? Ya echando una, pues ahí se va de corrido. Erika, ¿qué haces si se queda atorada la soda? Busco otra máquina. Si está en el tablero, busco otra máquina. Se estarán llevando los puntos de los cruz. Se irán a la cabeza. Está. Busco otra máquina. No. Segundos. Trae. Momento que los oye a Burú. Hagan team back para robarse los puntos. Alice. Hola. Hola. Yo pido apoyo. Pido apoyo. Vamos a ver si está en el tablero. Pido apoyo. Pido apoyo. ¡Sí! 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 Los cruz están arrasando. 251 puntos. Ya están cada vez más cerca de los 300. Los oye a Burú. Seguimos en cero, pero estamos jugando ahora puntos al triple. Andrés Fede, round número 4. ¡A jugar! Mucho gusto. Mucho gusto. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Qué puedes encontrar en la oficina de un director de cine? Fede. Una silla de director. Una silla de director. Claro. Vamos a ver si está en el tablero. Silla de director. No, extrae. Ningún latino nos dijo silla de director. Vamos a ver qué puedes encontrar en la oficina de un director de cine. Una cámara. Una cámara. Claro. Si no, ¿cómo hace la peli? ¿No? Vamos a ver si está en el tablero. Cámara. ¡Sí! Eso, soy Yamburu. A ver si se recuperan con estos puntos al triple. Muy bien ese Andresito. Cámaras. La familia Cruz que les dije. Aguas. Aguas porque sacan el filo aquí. Manuelito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Qué viene a la cabeza cuando te digo qué puedes encontrar en la oficina de un director de cine? Una claqueta. Me gusta, me gusta, me agrada la idea. Luego se las quedan ahí de recuerdos de su último proyecto. Vamos a ver si en el tablero está una claqueta. ¡No! Primer strike. La claqueta, para la gente que no lo sepa, es esta cosita que luego aquí ponen la información y le hacen acción y marcan. ¿Sí? ¿Sí la ubican? ¿O no? Es que me salió bien pro, Manuelito, eh, claqueta. Marianita, por favor. Por favor, ¿qué puedes encontrar en la oficina de un director de cine? Un guión. Un guión, sí. A pedir chamba. Vamos a ver si en el tablero está un guión. ¡No! Segundo strike. Momento importante para los crews, para que hagan team back. Igual se pueden robar los puntos. ¿Lo vas a permitir, Susana, o no? ¿Quieres ir por otros 5 mil dólares? Sí. ¿Quieres acumular? ¿Se llevarían 10 mil? Pues dame una respuesta, por favor. Dime, Susana. ¿Qué puedes encontrar en la oficina de un director de cine? Currículum de actores y actrices. Currículum de actores y actrices. Para que se lleven los puntos, estará en el tablero. Currículum de actores y actrices. ¡No! Tercer strike. Me voy. Familia Cruz, consejos en voz alta, por favor. Películas. Cintas, cintas, cinematográficas. Cintas, cinematográficas. A ver, Erika, ¿ya escuchaste a la familia? Dime. Nos damos por cintas. 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 Pero cinta de karate, cinta de aislar, cinta de... Cinta de cine, de película. Película. Sí, en el tablero aparece cintas. Los crews estarán arrasando y habrán dejado a la familia en cero. Vamos a ver si sale en el tablero. ¡Cintas! ¡Cintas! Los crews, los crews arrasaron completamente. 410. ¿Qué pasó, familia Ollamburú? Cero. Se van en cero. Pero bueno, vamos a destapar. Vamos a ver cuáles nos faltaron. La número dos. ¡Premios! Claro, premios. Y la número cuatro. ¡Actores! ¡Claro! Dijeron currículum que es diferente. Hubieras dicho actor y en posición de yoga. Igual hubiera estado ahí la respuesta. Pero bueno, despedimos a la familia Ollamburú. Gracias por haber venido. No se van con las manos vacías. Se llevan cinco mil nolanotes. Manuel, gracias. ¿Quiénes son los dos participantes que van a jugar dinero rápido? Vénganse para acá rápidamente. César y Fede. Vénganse, vamos a jugar con todo el ánimo. ¿Quién va a la cabina de silencio? Fede, váyase por favor con Monalisa. ¡Ay, se la encargo! ¡Claro que sí! Vente para acá, César. Arrasaron, ¿eh? Dejaron en cero a los Ollamburú. ¿Cierto? Así es. Espero que se lleven ese premio. Estamos jugando dinero rápido. Hay cinco mil dólares para empezar. Si llegan a un quinto juego, se llevan veinticinco mil. Así que lo mejor de la suerte. Viendo al frente. Veinte segundos. Cinco preguntas, cinco respuestas. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si nos da tiempo, te repito la pregunta. Veinte segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. Oficio en el que se utilizan herramientas con mucho filo. Mecánico. Aparato electrónico más vendido en el mundo. Lavadora. ¿Cuántas sillas caben en una mesa grande? Seis. ¿Qué te gusta ponerle al café? Azúcar. Deporte en el que se anotan muchos puntos. Fútbol americano. ¡Eso es todo! Véngase para acá, César. Vamos a ver. Estamos buscando 200 puntos. A ver cómo le va a la familia Cruz. Oficio en el que se utilizan herramientas con mucho filo. Tú dijiste... Mecánico. La encuesta dice... Cero puntos. Así arrancamos, César. Dios mío. Aparato electrónico más vendido en el mundo. Tú dijiste... Lavadora. La encuesta dice... Estamos buscando las respuestas más populares, César. No las que tú crees que sean las más populares, Chihuahua. ¿Cuántas sillas caben en una mesa grande? Tú dijiste... Dijiste... Seis. La encuesta dice... ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, César! Ya. Ya falta menos, ¿sí? 190 nada más. Pero bueno, ¿qué te gusta? Ponerle al café. Tú dijiste... Azúcar. La encuesta dice... ¡34! ¡Bien! ¡Bien, eh! ¡Muy bien, César! 44. Deporte en el que se anotan muchos puntos. Tú dijiste... Fútbol americano. La encuesta dice... ¡32 puntos! ¡76, César! Estamos buscando 124. Fede. Fede lo logrará cuando regresemos aquí a Dinero Rápido en 100 Latinos Dijeron. Ya estamos de vuelta en 100 Latinos Dijeron. Los Cruz buscan 124 puntos para llevarse 5 mil dólares. ¡Mucha suerte! Ya regresamos a 100 Latinos Dijeron. La familia Cruz está jugando Dinero Rápido. Donde podrían llevarse 5 mil o empezar una carrera para llegar al acumulado de 25 mil dólares. Así que por favor, mira, César hizo 76 puntos. Nos faltan 124. Te quiero concentrado. Por favor, llévense esos 5 mil dólares de premio. ¿Estamos listos, Fede? Listo. Viendo al frente, 25 segundos en el reloj. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar. Si te trabas con otra, me dices... Paso. Si nos da tiempo, te repito la pregunta. Muy bien. Mucha suerte, Fede. Al frente, 25 segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. ¿Oficio en el que se utilizan herramientas con mucho filo? Afilador. ¿Aparato electrónico más vendido en el mundo? Una televisión. ¿Cuántas sillas caben en una mesa grande? Diez. ¿Qué te gusta ponerle al café? Crema. Deporte en el que se anotan muchos puntos. Eh... Americano. Eh... ¿Otra? Eh... Hockey. Eso, véngase. 124 puntos. Vamos a ver cómo le va a la familia Cruz. Oficio en el que se utilizan herramientas con mucho filo. Tú dijiste... Afilador. La encuesta dice... Dos. Dos latinos contestaron. 78. Seguimos. Seguimos abajo. Carnicero era la número uno. Aparato electrónico más vendido en el mundo. Tú dijiste... Televisión. La encuesta dice... 21.99. Nos faltan 101. Celular era la número uno. Celular. ¿Cuántas sillas caben en una mesa grande? Tú dijiste... Diez. La encuesta dice... 20.119. Seguimos abajito. 12 era la respuesta número uno. Vamos a ver qué te gusta ponerle al café. Tú dijiste... Crema. Luego, luego. Vamos a ver la encuesta. Dice... 23. 142. Azúcar era la número uno que nos dijo César. Estamos a 58 puntos. Vamos a ver... Deporte en el que se anotan muchos puntos. Tú dijiste... Hockey. Nos faltan 58 puntos. Fede, por favor. Si 58 latinos dijeron hockey estarán ganando 5 mil dólares en dinero rápido. La encuesta dice... Cero puntos. No lo lograron. 142. La número uno era básquetbol. Pero bueno, regresa con la familia. Porque ustedes tienen otra oportunidad para jugar dinero rápido. Espero que lo logren. Ya llegó la nueva familia. ¿Quiénes son? Por favor, preséntenmelos. Aquí en 100 latinos dijeron, le damos la bienvenida a los GANEM. ¡A sus lugares! Le damos la bienvenida a la familia. Mauricio, el capitán. Señor, mucho gusto. Bienvenido. Gracias, encantado de estar acá. Oye, en el apellido llevan la penitencia, dicen por ahí. Me suena como de GANEMOS. Les faltó un OS. GANEMOS. Espero que sea así. Los cinco tienen que ser. Los cinco, claro. Claro, es la primera oportunidad que tienen. Ahorita vamos a jugar por 5 mil dólares. Espero que lleguen a dinero rápido. Y lo mejor sería que llegaran a un quinto juego y se llevaran 25 mil dólares. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, preséntame a la familia, por favor. Claro que sí. Mi mamá, Laura. Eso. Mi sobrina, Alejandra. Mi prima Itzel. Y mi primo, Aldo. Ellos son la familia GANEM. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a arrancar este juego. Los Cruz, lo mejor de la suerte. Ojalá y vuelvan a llegar el dinero rápido. Venga a su reino. Mauricio, Erika, round número uno. ¡A jugar! Deja de verlo así, ¿eh? Ya te caché. Esos músculos de Mauricio, quisiera tenerlos yo. No piensen mal, así físicamente. No en mi espalda. Vamos a jugar ya. Vamos a concentrarnos. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si los electrodomésticos tuvieran vida, ¿con cuál saldría la lavadora? No se apuren, no se apuren. Mauricio. Con el refrigerador. Con el refrigerador. Está en el tablero. ¡Refrigerador! Respuesta número tres, no la más popular. Erika, si los electrodomésticos tuvieran vida, ¿con cuál saldría la lavadora? Con el horno. Con el horno, por caliente, ¿verdad? Vamos a ver si está en el tablero o horno. ¡No, Stray, me voy con los ganes! Abriendo el tablero, abriendo el tablero. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Con muchos ánimos. Con muchos ánimos. Venga, vamos a ver si los electrodomésticos tuvieran vida, ¿con cuál saldría la lavadora? Con la secadora. Con la secadora, la tiene ahí al ladito. Está en el tablero, secadora. ¡Sí! Respuesta número uno. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy bien. Dime, por favor, ¿otro electrodoméstico? Eh, ay, es muy difícil. ¿Tres segundos? Eh... ¡Ah! ¡Primero Stray! ¡Iban bien! Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida, qué guapa, qué bonita sonrisa. Dime, ¿qué otro electrodoméstico saldría? Con el boiler. ¡Con el boiler! No me suena electrodoméstico, pero bueno, vamos a ver si está en el tablero. ¡Boiler! Segundo Stray, momento de que los Cruz hagan team back para el robo de puntos. Aldo, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Amando, aquí estamos con todo el ánimo. Por favor, si los electrodomésticos tuvieran vida, ¿con cuál saldría la lavadora? ¿Por qué no con la tele? ¡Con la tele! Vamos a ver si está... ¡Tele! ¡No! ¡Tercer Stray! Me voy con los Cruz. Momento de dar consejos, por favor. Fuerte, quiero escucharlo, José. Estufa. Con la estufa. Con el horno. Horno. Horno, horno, estufa. Erika, ¿con cuál te vas? Con la estufa. Con la estufa. Vamos a ver si estufa está en el tablero. Los Cruz están llevando estos puntos. Destapemos ese tablero y veamos si está estufa. Al regresarlo, vamos a saber a quién 100 latinos dijeron. Ya estamos de vuelta en 100 latinos dijeron. Los Gannem lo hicieron muy bien, pero los Cruz están a punto de robar puntos. ¿Lo lograrán? Los Gannem obtuvieron tres strikes. Los Cruz están por robar los puntos. Hicimos la pregunta, era si los electrodomésticos tuvieran vida, ¿con cuál saldría la lavadora? La familia aconsejó horno y estufa. Erika dice que vamos por... Estufa. Estufa. Si estufa está en el tablero, se roban los puntos de los Cruz. Vamos a ver. Estufa. Sí. Abren el tablero con 54 puntos. Vamos a ver cuáles eran las respuestas que no nos dieron. La número dos. Licuadora. Claro que sí. Yo espero que en la cinco esté la ponedora. Perdón, la podadora. Podadora. Quiero decir la podadora. Vamos a ver si está en la cinco. Plancha. Claro que sí. Bueno, esas eran las respuestas. Pero seguimos jugando. Round número dos. Laura, Alice, a jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Cuando subes unos kilitos de más, ¿en qué parte del cuerpo se te nota primero? Laura. En el abdomen. En el abdomen. Vamos a ver si está en el tablero. Abdomen. Panza. Sí, número uno. Los ganen. Se recuperan. Me dicen respuesta número uno. Ale, respira. Tranquila. Pon atención. Todo bien. Cuando subes unos kilitos de más, ¿en qué parte del cuerpo se te nota primero? En las piernas. En las piernas. Vamos a ver si en el tablero está. ¡Piernas! ¡No! ¡Primero strike! Gitzel. Recuerda que quiero las respuestas más populares. Por favor, dime. Cuando subes unos kilitos de más, ¿en qué parte del cuerpo se nota primero? En los cachetes. ¡En los cachetes! ¡Vamos a ver si sale el tablero cachetes! ¡Sí! Aldito, dime por favor, ¿en dónde más se puede notar la gordura? Pues en las lonjas. ¡En las lonjas, claro! Vamos a ver si está. ¡Lonjas! ¡Sí! En la cadera, en la parte de la cadera, ahí es donde se escurre todo, ¿verdad? La grasa ahí se deja ir. Mauricio, no sé dónde se te ve a ti la grasa, pero dime, imaginemos otra parte del cuerpo. Vamos a ver, vamos por las nalgas. ¡Las nalgas! ¡No! Luego me echan la culpa a mí de que ando diciendo cosas que no, pero bueno. Vamos a ver si están las nalgas de Mauricio en el tablero. ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Pompis, pompis! Laurita, por favor. En los brazos. En los brazos, sí, ahí. Parece brazo de tamalera. Vamos a ver si está en el tablero. Brazos. ¡Dos! Segundo strike. Los cruz hacen team back para robar los puntos. Ale, nuevamente te pregunto, cuando subes unos kilitos de más, ¿en qué parte del cuerpo se nota primero? En la papada. ¡En la papada! Esperemos que sea buena respuesta. Está en el tablero, papada. ¡Sí! ¡Una! ¡Una! La más difícil, Itzel. Estamos jugando por cinco mil dólares. Para que vayan a dinero rápido. No te quiero poner nerviosa, pero dime una respuesta. Ándale, rápido, dime. En la espalda. ¡En la espalda! Vamos a ver. Si espalda está en el tablero, se estarán llevando los puntos. ¡Esta espalda! ¡No! Tercer strike. Me voy con los cruz. Consejos al capitán. Pecho. Pecho. En el pecho. Cara. Cara. En el pecho. Pecho y cara. Nos vamos por el pecho. El pecho. Sí. Vamos a ver si pecho está en el tablero. Los cruz robarán los puntos. Está en el tablero. ¡Pecho! ¡Lora! Los ganen. Se llevan ya 71 puntos contra 54 de los cruz. Vamos a ver cuál fue la última respuesta que nadie nos dio. La número 6 dice... Cintura. Bueno, pero esto todavía no termina. Cuando regresemos, jugamos puntos al doble. Así que no le cambien. Esto es 100 latinos dijeron. Ya estamos de vuelta en 100 latinos dijeron. Las familias se preparan para jugar por puntos al doble. Aquí se define todo. ¡Mucha suerte! Seguimos jugando en 100 latinos dijeron. Así que vamos al round número 3. Puntos al doble. Ale César. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos las tres respuestas principales que están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si no tienes calefacción, ¿qué usas para calentarte? César. Chimenea. Chimenea. Vamos a ver si está en el tablero. Chimenea. No, Stryke. Ale, por favor. Si no tienes calefacción, ¿qué usas para calentarte? Una vela. ¡Una vela! Vamos a ver si está una vela. No, Stryke. Me voy de este lado derecho. Fede. Si no tienes calefacción, ¿qué usas para calentarte? Una cobija. ¡Una cobija! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Cobija! Respuesta número uno. Me voy con Cruz. José. La familia Cruz va adelante. José, por favor, dime. Chamarras. Chamarras. Sí, vamos a ver si está en el tablero. Chamarras. No, primer Stryke. Me vengo con la capitana. Erika. Tomar algo caliente. Tomar algo caliente. Vamos a ver si está en el tablero. Tomar algo caliente. Segundo Stryke. Momento de que los ganen. Haga team pack para robar los puntos. Alice, si no tienes calefacción, ¿qué usas para calentarte? Guantes. Guantes. Vamos a ver si está en el tablero. Guantes. Tercera Stryke. Gran oportunidad para los ganen. Consejos al capitán en voz alta. Vámonos con pijama. Bufanda. Bufanda. Pijama. Híjoles, ya te pusieron ahí bufanda y pijama. Si no tienes calefacción, ¿qué usarías? A mi pareja. ¡Ajá! Háganse a un lado, la familia. Ahí va mi respuesta. Si pareja está en el tablero, se van a robar los puntos. Los ganen. ¡Está pareja! ¡Sí! ¿Qué haces con la pareja? Lo abrazas y te das calor, ¿no? Si ya abrazaditos con la pareja, pues ya uno va agarrando calor y más, agarra uno más cosas. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta número dos que nadie nos dio? ¡Fogata! ¡Folaita, cercaste, César Chimenea, Fogata! Es muy diferente a una vela también. Pero bueno, seguimos jugando Itzel, Fede, round número cuatro. ¡A jugar! Round importantísimo. Estamos jugando puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Las tres respuestas principales están en el tablero. No traten de darme la más popular. Cuando un niño juega con lodo, además de muñequitos, ¿qué puede hacer? Fede. Pasteles. Pasteles. Pasteles de lodo. Vamos a ver si está. ¡Pasteles! Respuesta número dos. No es la más popular. Itzel. Cuando un niño juega con lodo, además de muñequitos, ¿qué puede hacer? Este... Tres segundos. Carreteras. Carreteras. Vamos a ver si está. Carreteras. Strike. Me voy con los crews. Los crews se quieren ir al dinero. ¡Rápido! Josecito, por favor, dime. Cuando un niño juega con lodo, además de muñequitos, ¿qué puede hacer? Saltar. Saltar. Vamos a ver si está en el tablero. Saltar. Primer strike. La familia no quiere ir por dinero. Rápido, ¿qué? ¿Qué pasa, Erika? No, sí, sí. Vamos, vamos. Venga. Cuando un niño juega con lodo, además de muñequitos, ¿qué otra cosa hacen? Castillos. Castillos. Vamos a ver si está en el tablero. Castillos. Castillos. Sí. Respuesta número uno. Una. Una, Liz. Y límpial ese tablero, por favor. ¿Qué otra cosa se hace con el lodo? Volcanes. Volcanes. Estará en el tablero. Volcanes. Segundo strike. Momento de hacer team back. Los ganen. Otra oportunidad para robar puntos. César. Tres segundos. Soldaditos. Soldaditos. Sí. Si en el tablero aparece Soldaditos, los crews se estarán llevando los puntos. Soldaditos. Tercera strike. Oportunidad grande. Los ganen para robarse los puntos. Consejos al capitán en voz alta. Animales. Animales. Ensuciarse. 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 Animales. Animales. Muy ahí pareja la cosa. ¿Por cuál te la vas a jugar, Mauricio? Por bolas para aventar. Bolas. O sea, los consejos de la familia no me importan. Ya. Ensuciarse y lo otro no. No. Vamos a ver si está en el tablero para el robo de puntos. A hacer bolas para aventar. Está. Sí. Los ganen. Se van a jugar dinero rápido. Los crews. Bueno, los despedimos. Mucha suerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Al regresar, los ganen. Van al dinero rápido. Se llevan los 5 mil dólares. No se lo pierdan aquí en 100 latinos, dijeron. Continuamos en 100 latinos, dijeron. Los ganen se preparan para jugar dinero rápido. Mucha suerte. Aldo y Mauricio son los que van a participar por dinero rápido. De parte de la familia ganen, que ya llegó hasta este punto. Es la primera vez que lo hacen. 5 mil dólares en juego. Pero también oportunidad para ir e iniciar la carrera para ganarse 25 mil dólares. Excelente. Vamos por todo. Vamos por todo. Viendo al frente, 20 segundos. 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. 20 segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. Además de un paraguas, ¿con qué te cubres de la lluvia? Con una gabardina. Travesura que podría ser un duende. Robarse cosas. Lugar en el que no debes hacer ruido. Una biblioteca. ¿A qué edad aprenden a nadar los niños? A los 6. Día de la semana en el que menos se te antoja hacer cuchi cuchi. Lunes. Eso. Vamos a ver cómo les va. 200 puntos son lo que necesitamos para ganarnos esos 5 mil dólares. Además de un paraguas, ¿con qué te cubres de la lluvia? Tú dijiste... Gabardina. Gabardina. La encuesta dice... Ay, 0 puntos. Travesura que podría ser un duende. Tú dijiste... Robarse cosas. La encuesta dice... 6 munditos. Ahí vamos, Mau. Lugar en el que no debes hacer ruido. Tú dijiste... Biblioteca. La encuesta dice... 29. Ahí vamos, 35. ¿A qué edad aprenden a nadar los niños? Tú dijiste... 6 años. La encuesta dice... 0, 35. Estamos muy abajo. Día de la semana en el que menos se te antoja hacer cuchi cuchi. Tú dijiste... Lunes. La encuesta dice... 51. 86. Bien, Mau. Gracias. Regresa con la familia. Vamos a llamar aquí con nosotros a que venga... Aldo. Centrado. Centrado. Nos faltan 114 puntos. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Esa es la actitud. Venga. 5 mil dólares en juego. 25 segundos. Viendo al frente. Ok. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar. Si te trabas con otra, me dices... Paso. Si nos da tiempo, te repito la pregunta al final. Va, venga, venga. Listo. Mucha suerte, Aldo. Al frente, 114 puntos. Concentrado. 25 segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. Además de un paraguas, ¿con qué te cubres de la lluvia? Un impermeable. Travesura que podría ser un duende. Jalarte los pies. Lugar en el que no debes hacer ruido. En una cabina de radio. ¿A qué edad aprenden a nadar los niños? A los tres. Día de la semana en el que menos se te antoja hacer cuchi cuchi. El lunes. ¿Otra? Martes. Eso. 114 puntos, Aldo. A ver cómo les va. Además de un paraguas, ¿con qué te cubres de la lluvia? Tú dijiste... Impermeable. La encuesta dice... 21 puntos. Capa. Capa era la número uno. Travesura que podría ser un duende. Tú dijiste... Jalarte los pies. La encuesta dice... Tres puntitos. Ciento diez. Esconder cosas era la respuesta número uno. Bueno, nos faltan 90 puntitos. Ahí vamos. Faltan tres respuestas. Lugar en el que no debes hacer ruido. Tú dijiste... Cabina de radio. La encuesta dice... Cero. No. Iglesia era la respuesta número uno. ¿A qué edad aprenden a nadar los niños? Tú dijiste... Tres años. La encuesta dice... Tres puntos. Ciento trece. Un año era la respuesta número uno. Y la última dice... Día de la semana en el que menos se te antoja hacer cuchi cuchi. Tú dijiste... Martes. La encuesta dice... 9.122. Lunes era la respuesta número uno. Ando, pero no te preocupes. Familia, véngase para acá. Porque los ganen. Tienen otra oportunidad de venir aquí y ganarse unos 5 mil dólares. O por qué no, los 20 mil del acumulado. Pero eso será en el siguiente 100 latinos dijeron.